preámbulos, yo le quiero invitar que podamos ir a la palabra de Dios Hechos capítulo 16 Hechos capítulo 16 del verso 25 y el verso 26 vamos a leer Cuánto tiene la palabra de Dios Y vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús En el nombre del Señor Jesús Dice la palabra pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios Y los presos los oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron Quiero invitar a la iglesia que lo pueda leer fuerte en el nombre de Jesús Orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían Entonces sobrevino Y las cadenas de todos se soltaron Hermano Patricio le quiero pedir que pueda orar por mi vida en el nombre del Señor Jesús Santo Dios en esta hora Doblegamos Señor nuestra vida delante de tu presencia Sabemos Señor que hoy día ha llegado un pueblo necesitado Un pueblo que te ama, un pueblo que te adora Y un pueblo que hoy día quiere recibir ayuda del cielo en este día Bendice a tu hijo Señor Dale amado Dios la unción de lo alto Dale la sabiduría que hoy día necesita Y bendícenos a nosotros Señor Para poder atesorar tu palabra Para poder oír el mensaje Señor Queremos irnos bendecidos Señor Queremos irnos llenos de tu presencia Queremos irnos llenos de la unción de lo alto Señor Queremos ser llenos del gozo Llenos de la presencia Y que hoy día sean muchos libertados Muchos sanados Ojalá hoy día tú puedas Señor también Derramar de tu Espíritu Santo Señor gracias Señor Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén Gracias Señor Denle un aplauso fuerte a Jesús Gracias Señor Gracias Tome su asiento por unos minutos La verdad que es una palabra bastante conocida por todos nosotros Pero como siempre lo digo Siempre Dios Algo nuevo nos quiere hablar Amén Y quiero hablar en este día bajo el título El poder de la alabanza Diga usted el poder de la alabanza El poder de la alabanza Alabanza hermanos proviene de una palabra en latín Que significa valorar o apreciar Por lo tanto alabar a Dios hermanos Es proclamar su mérito O el valor que tiene nuestro Dios En la Biblia hay muchos términos que expresan Este concepto entre los que se incluyen por ejemplo Gloria, bendición, acción de gracia y aleluya Y este último el cual hemos recitado El cual se llama aleluya Es una trasliteración del hebreo de la palabra Alabar al Señor Es decir que cuando usted expresa Aleluya Usted está alabando al Señor Cada vez que usted está en este lugar Y exalta al Señor con un aleluya Usted está adorando a su Dios El propósito principal hermanos De la alabanza a Dios Es enartecerlo a Él Expresando desde nuestro corazón La exaltación a nuestro Dios Las alabanzas a Dios Se manifiestan para reconocerlo A Él porque Él es Dios Y por todo lo que Él hace en esta tierra Porque Él es el que tiene el dominio completo De esta humanidad Le alabamos porque comprendemos Su carácter incomparable Le alabamos porque es grande su misericordia Le alabamos porque lo que Él hizo Y continúa siendo en nuestra vida Es grande y glorioso Por otra parte hermanos La alabanza en el antiguo pacto Estaba asignada solamente para el pueblo judío La tribu de Levi era la encargada de mantener La adoración en el pueblo de Dios La alabanza que hacía el pueblo de Israel hermanos Era tan particular que fue reconocida Por las demás naciones que estaban alrededor de Israel Y de este modo la Biblia también lo grafica Y lo registra en el Salmo 137 verso 3 Y dice Y los que nos habían llevado cautivos Nos pedían que cantásemos Y los que nos habían desolado Nos pedían alegría diciendo Cantadnos algunos de los cánticos de Sion En otras palabras hermanos en el Señor Los pueblos de alrededor reconocían De que había algo distinto En la adoración del pueblo de Israel Ellos reconocían de que era una adoración particular Las alabanzas que salían del pueblo de Dios Eran aleluya apreciadas por los pueblos alrededor Y podían identificar algo distinto ¿Por qué? Porque el pueblo era de Dios Y todo lo que proviene de Dios Comienza a marcar una diferencia Por eso es necesario que esta iglesia En esta tarde marque una diferencia En su adoración Parte de la identidad de Israel Era la alabanza que entregaba a Dios Y era muy importante que el pueblo lo hiciera Fíjese que en la Biblia hermanos Aparece en más de 330 veces El mandato de alabar a Dios Esto nos da a entender Que Dios considera la alabanza Como una de las altas prioridades En la vida de cada uno de nosotros ¿Sabe por qué? Porque los que estamos aquí Fuimos creados para alabanza de su nombre Todos los que estamos sentados en este lugar No estamos sentados porque se nos ocurrió A nuestra vida Sino que estamos aquí Creados para alabanza En el nombre de nuestro gran Dios Y Salvador Jesucristo Aleluya La Biblia relata hermanos Que Pablo junto a Silas Habían llegado a Filipos La primera ciudad de la provincia de Macedonia Donde se quedaron ahí también Algunos días dice la escritura Y en el verso 16 anterior a lo que hemos leído Dice que mientras iban a la oración Les salió al encuentro una muchacha Que tenía un espíritu de adivinación Note esto hermano que cada vez que usted Va caminando a buscar a Dios Siempre, escuche bien Siempre, Él quiere distraerlo Para no conectarse con Él Siempre, aleluya hermano Que quieras tener una vida de oración Sentirás la oposición El problema comienza a aparecer El desánimo comienza a paralizarte Las preocupaciones te tratan de desviar Para que no puedas orar Exactamente lo mismo hermano Estaba haciendo esta muchacha Pasando frente a estos varones de Dios Pero nosotros tenemos que hoy día Tomar la posición y la actitud de Pablo El cual no tomó otro camino Para no encontrarse con la muchacha Fue por el mismo camino ¿Sabe por qué? Porque en Él había un espíritu de poder En Él había un espíritu diferente En Él había un espíritu superior Había una convicción plena De que aquel que andaba con ellos No era cualquiera Era el Dios de los dioses Era el alto y el sublime Siéntase confiado hermano Que cada vez que usted venga A la casa de oración Usted no viene solo Usted llega con la presencia Del Todopoderoso Aleluya Aleluya Pero Él no tomó otro camino Sino que siguió Dice que cada día que Él estaba En ese lugar En la provincia de Macedonia Junto a Silas Iban a Aleluya A orar en aquel lugar Y esta muchacha aparecía Para salir al encuentro Y eso era hermanos Para entender De que el diablo El enemigo Siempre va a querer molestarnos Siempre nos va a querer distraer De lo que nosotros queremos hacer En Dios Y en esta ocasión Yo también tengo un testimonio Personal hermanos Donde en una ocasión Estábamos En el departamento Junto a mi esposa Era a las tres y media A cuatro de la mañana Y mi esposa Siente un sonido extraño Hermanos En la puerta De nuestra casa Y eran unos rasguños Que estaban haciendo En la puerta Pero no eran Unos simples rasguños Sino que también Era como de un animal Muy grande Que se escuchaba allá afuera No se escuchaba Ningún otro sonido Más que los rasguños Que estaban haciendo En la puerta Y luego de esos rasguños Se empieza a escuchar Como que querían Entrar al departamento Golpeando la puerta Como que Con mucha fuerza Y en ese momento Me despierta Y me dice Siento un espíritu De hechicería Y me levanto Y voy a la puerta Hermanos Pongo mis dos manos En ese lugar Y comienzo a reprender En el nombre de Jesús Y sabe que cuando Comienzo a reprender Y nombro el nombre De Jesús Comienza a maullar Ese gato Me imagino que Yo me imaginaba Que era un gato Y comienza a maullar Muy fuerte Hasta que cuando Comenzamos a orar Fuertemente Y en ese momento Aleluya Se cayó Ese sonido Se cayó Ese ambiente Negativo Que se estaba Pronunciando En esa madrugada Y paró Y comenzamos A sentir una paz Hermano En ese lugar Y después Yo abro la puerta Y no había nadie afuera No había absolutamente Ninguna persona Y esto ¿Por qué lo cuento Hermanos? Porque en medio De cada oración Aleluya Y cuando menciona Aleluya El nombre de Jesús Aleluya Siempre nosotros Tenemos que tener En cuenta De que El poder No es nuestro No es la actitud Que yo haya tomado Sino que el poder Aleluya Que pronuncia Del Espíritu Santo De nuestro Dios Porque a lo mejor Aleluya Ese Ese espíritu Malo O de hechicería Que había afuera Quería entrar a mi hogar Pero nosotros Pero nosotros Como hijos de Dios Tenemos un gran privilegio De que podemos De que podemos pronunciar Este nombre Que es por sobre todo Nombre Para echar fuera Todo lo que se está Poniendo frente a nosotros ¿Sabe por qué? Quiero decirle esto Que aunque el diablo Escúcheme bien Aunque el diablo Te quiera tocar La misma puerta Aunque te sientas Presionado Por el mismo Desánimo Recuerda Que Dios Ha puesto Un espíritu De poder En ti Y hay autoridad Para que desatar Toda obra demoníaca Que quiera Vecinarse Delante de tu presencia Por eso La palabra de Dios Dice Aleluya He aquí os doy Potestad De hollar Serpientes Y escorpiones Y sobre toda Fuerza del enemigo Y nada Os dañará Todo puede venir Frente a tu vida Pero tú tienes Algo glorioso Que está manifestado A través del Espíritu Santo De nuestro Dios Hay poder En el nombre De Jesús Hay poder En el nombre De Jesús Cada vez Que veía Hermanos Esta mujer A los siervos De Dios A Pablo A Silas La mujer La muchacha Comenzaba A gritar Estos hombres Son siervos Del Dios Altísimo Decía Quien Anuncian El Evangelio De salvación Pero dice La Biblia Que Pablo Se desagradó Por lo que Esta mujer Estaba haciendo Y dice Y dice Y dice Con autoridad De Dios Le habla Al espíritu De adivinación Que tenía Esa mujer Ordenándole Que saliera De ella En el nombre De Jesucristo Por eso hermanos Que quiero hablarle Con esto Que siempre Que te levantes Aleluya Como un varón De Dios O una mujer De Dios Habrá oposición Jamás El diablo Hermanos En el Señor Querrá Que avances Y testifiques El poder Que tiene La presencia De Dios En nosotros Aparecerán Muchos Que querán Callarte Aparecerán Otros Que querán Destruirte Para que No sigas Cultivando Tu vida En la tierra Fértil Que provoca La presencia De Dios En estos Tiempos Porque hermanos Sabe por qué Porque somos Un blanco De alto Valor Para el enemigo Él quiere Verte Destruido En tu economía Él quiere Separarte De tu familia Él quiere Que sigas Postergando Aleluya Tu ministerio Aleluya Él quiere Que le des Chance A la duda Pero en el Nombre De Jesucristo Es momento Que te puedas Parar firme Y sembrar La autoridad De Dios En tu propia Vida Aleluya Porque el diablo Hermano No se va a quedar Quieto El diablo Anda como león Rugiente Buscando A quien Devorar Él no quiere Destruirte Él quiere Matarte Aleluya Él quiere Hurtar Tus bendiciones Él quiere Desechar Toda obra Positiva De Dios Para que Tú puedas Declinar Y caer En transgresión Delante De tu Dios Pero hoy día Tenemos que Aferrarnos A la poderosa Palabra De nuestro Señor Jesucristo Porque Él quiere Que tú Te vayas Hoy día En esta noche Bendecido Resguardado Protegido Aleluya Bajo el poder Del nombre De Jesús La Biblia La Biblia dice Que después De que Pablo Sacó Ese espíritu De adivinación De esta muchacha Dice Que los Amos Que ganaban Dinero Por las Adivinaciones De esta muchacha Llevaron A Pablo Y llevaron A Silas Donde estaban Las autoridades Para poder Acusarle Y le dijeron Que estos Hombres Eran los Que estaban Alborotando La ciudad Y se los Presentaron A las autoridades Y eso Hermanos Que quiere Decirnos A nosotros Tal y cual Es para nosotros Diciéndonos El adversario Que somos Alborotadores Personas Que rompen La tranquilidad O la quietud En la zona Donde ellos Nuestros enemigos Que están gobernando Se sienten Inquietos El mundo Es el lugar Donde ellos Se sienten Empoderados Pero ni siquiera El poder Aleluya Es obtenido Por ellos Porque Dios Les dio El poder Porque todo Lo que está Bajo su dominio Sobre esta tierra Sobre esta humanidad Es dado Por el Señor Entonces ellos Hermanos Se sujetan A la voluntad De nuestro Señor Jesucristo Aunque se crean Más superiores Que nosotros Hoy Usted se tiene Que ir Aleluya Bendecido Con la autoridad Proveniente Del Espíritu Santo De nuestro Dios Porque hay poder En el nombre De Jesucristo Hay poder En la oración Que usted hace Cada día En este lugar Hay poder En la alabanza Que usted Magnifica Para Dios Usted Tiene que irse Diferente De este lugar Sintiendo De que Dios Es con usted Pero por si Fuera poco La Biblia Lo relata Hermanos Que se amontonaban La gente Para rasgar Los vestidos De estos hombres Aleluya Y ordenaron Que lo azotasen Con varas Nunca hermano Nuestro enemigo No se quedará Conforme Hermanos Aleluya Con levantar Solamente Falso testimonio Porque eso También está Haciendo hermano Aleluya Con los varones De Dios Sino que también Comenzará A golpearte Directamente Para hacerte Daño Pero no Un daño Físico Sino que Un daño Espiritual Vas a comenzar A sentir Aleluya Él quiere Que tú sientas Una frialdad Él quiere Que tú sientas Un alejamiento De la presencia De Dios Porque eso Es lo que quiere Hacer nuestro Adversario De tener La voluntad Aleluya De Dios Pero entendemos Que eso No se puede Porque Dios Es el que Domina Nuestra vida Aleluya Dios Aleluya El enemigo Te quiere Golpear Directamente Para hacerte Daño Iglesia La tentación El orgullo La envidia La enfermedad El pecado Son todos estos Son parte De los elementos Que golpean Tu vida Para alejarte De Dios Hermano Pero en este día Yo quiero recordarte Una palabra Poderosa Que cuando el Señor Le dijo A Pedro Simón Simón He aquí Satanás Os ha pedido Para zarandeados Como a trigo Pero yo He rogado Por ti Para que tu fe No falte Saben lo que Quiere decirle El Señor En esta hora Tu fe Producirá Lo que te hace Falta Para exterminar Con lo que Te ha problema Tu fe Comenzará A separarte De los dardos Del enemigo Como coraza Como escudo A favor Tuyo Para que puedas Adelantarte A la promesa Que Dios Tiene puesto Por delante De ti Por eso Usted Iglesia Aparece Aleluya Con autoridad En esa hora Váyase De esta reunión Con autoridad Porque Dios Le ha dado Esa autoridad Pero eso No queda ahí El diablo No se queda Quieto Aleluya Viendo que A lo mejor Hemos Hemos Aleluya Soportado La prueba Soportado A lo mejor Las tentaciones Aleluya Y por si Fuera poco Hermanos Dice que Después De haberle Azotado Tanto Los echaron A la cárcel Mandando Al carcelero Que los pudiese Guardasen Lo pudieran Guardar Con seguridad Y hay situaciones Hermanos Que te golpean Tan fuerte Que sientes Que no tienes Escapatoria Y comienzas A sentir Que te estás Introduciendo A una cárcel De alta Seguridad El plan De Satanás Hermano Era que Pablo Y Silas Dejaran De predicar Y lo silenciase Para que nadie Más Escuchara La palabra De Dios De Dios Eso es Lo que Dios Aleluya Lo que el enemigo Quiere hacer Contigo En esos días Él quiere Que tú silencias La palabra Más gloriosa Que nosotros Hemos alcanzado Él quiere Que tú te quedes En tu casa Sin pronunciar Absolutamente Nada De parte De Dios Él quiere Que los profetas Aleluya Sean exterminados En este tiempo Aquellos que se paran En este lugar Para proclamar El nombre De Jesús Pero en esta hora Tenemos que levantarnos Como un ejército En orden Para reconocer Que hay poder En la alabanza Hay poder En la oración Hay poder En la búsqueda De la palabra De Dios Aleluya Aleluya Aquí yo necesito Dos varones Dos varones Vamos a rehacer Esa escena Dice que le metieron A la cárcel De más adentro Imagínese hermano Por un minuto Que ese lugar Era muy oscuro Era un lugar Donde a lo mejor Era muy helado Estaba sucio Donde caían Los criminales Más buscados De esa zona Ahí estaba Pablo y Silas Fueron tratados Como homicidas Fueron tratados Como malhechores Y dice la palabra Y dice la palabra Que le pusieron Es así Y estaban con los cepos Hermanos Imagínense que aquí Estaba Pablo Y aquí está Silas Y ellos no podían Moverse Estaban heridos Porque habían sido Azotados Tenían rasgados Tenían rasgados Sus vestidos Estaban a oscuras Porque ese lugar Era la cárcel De más adentro Imagínese Donde ellos No podían Movilizar Absolutamente Nada El cepo También En el antiguo Tiempo Se podía Poner También En las manos Pero ellos Los tenían En los pies ¿Sabe por qué? Porque ellos No querían Inmovilizarlo Para que no Pudieran escapar Pero espiritualmente Le estaba diciendo Es que yo no quiero Que ellos salgan A predicar La palabra De Dios Es que el enemigo Es lo que quiere Hermanos Es poner ese cepo En tu vida Para que tú Dejes Aleluya Que la palabra De Dios Solamente Tenga una Limitancia Y no lleves El fruto De salvación En aquel Que está a tu lado Por eso Pablo y Silas Estaban Aleluya Encarcelados Por predicar La palabra De Dios Ellos estaban En una posición Muy desfavorable Aleluya Para que no Pudiesen escapar Estaban heridos Me imagino Con esa espalda Rasgada Por los golpes Debilitados Físicamente Sin tener Movilidad La Biblia No dice Pero creo Que ellos También estaban Afligidos Fatigados No habían Comido Sin fuerzas Quizás Aleluya Uno de nosotros Hubiese Resignado Hubiese Cuestionado Diciendo ¿Por qué A mí Si yo no soy Malo Si no soy Una persona Mala Estábamos Predicando La palabra De Dios Y en ese Momento Hermanos En el Señor Yo me imagino Que Pablo Y Silas Comenzaron A hablar Y le comenzaron A decir ¿Sabes qué Silas? Yo sé Que estamos Golpeados Yo sé Que estamos Atribulados Estamos En la cárcel De más Adentro Aleluya Me hieren Me duelen Las heridas Pero siento En esta hora De orar Siento En esta hora De poder Pronunciar Una oración Delante De Dios Y sabe Lo que Comienza A hacer Y la Escritura Lo comienza A relatar Que Pablo Y Silas Comienzan A orar Comienzan A pronunciar Una oración Aleluya Tan grande Tan poderosa Que después A lo mejor De unos minutos O de unas horas Que estaban Orando Se sintieron Aleluya Vigorosos Espiritualmente Y dice la palabra Que no solamente Oraron Sino que Comenzaron A alabar Comenzaron A alabar Porque no era Suficiente La oración Sino que Dijeron No Yo no me voy A quedar Aquí Aleluya Silenciado Porque el enemigo Quería Acabar Con nosotros Yo voy A seguir Alabando A Dios Silas Yo no sé Si tú Quieres Acompañarme Pero yo Quiero Alabar A Dios Yo no sé Si tú Aleluya Quieres Acompañarme En esta situación Yo me siento Herido Me siento Atribulado Me siento Avergonzado Me siento Separado Aleluya De lo más Aleluya Y nefasto De este mundo Pero yo no me voy A quedar Callado Voy a seguir Alabando Aleluya Pero eso Eso no queda Ahí Eso no Queda Ahí Dice La Biblia Aleluya Que a la Medianoche Estaban Orando No que Comenzaron A orar A la Medianoche Dice Que a la Medianoche Estaba Orando Pablo Y Silas La oración Y la alabanza Comenzó Mucho Antes Que Llegar A la Medianoche Pero ese Lugar Estaba Tan Aleluya Tan Glorioso De la Presencia De Dios Ese Lugar Estaba Tan Lleno De una Atmósfera Celestial Que ellos No pudieron Cesar Su Alabanza Ellos Comenzaron A alabar A Dios Con toda Su Fuerza Ellos Comenzaron A alabar A Dios Con todo Su Corazón Aleluya Diciéndole Al Señor Que aunque Estén En la Cárcel Nadie Puede Silenciarme Todos Pueden Estar Hablando Todos Pueden Estar Quejándose En esta Cárcel Pero yo No me Voy A estar Quejando Yo Me Voy A Pronunciar Con Alabanza A Dios Porque dentro De la Cárcel Hermanos Podemos Entender De que La cárcel No hay Silencio Todos Están Hablando Todos Están Gritando Todos Están Quejando Todos Están Peleando Sería Muy Difícil Hermanos Poner Atención A una Sola Persona En aquel Lugar Pero en El Momento Que Pablo Y Silas Comenzaron A hablar Lo Hacían Comenzaron A adorar Comenzaron A hacerlo Con tanto Fervor Que la Palabra Dice Que Todos Los Oían Todos Los Oían Porque Aunque El Enemigo Te Quiera Silenciar Hermanos Aleluya Alza Tu Voz En esta Noche A los Cielos Y Comienza A Alabar A Dios De La Manera Que Tú Crees Que Es Posible Hacerlo Si Si Quieres Hacerlo Con Tus Manos Quieres Hacerlo Con Tu Boca Quieres Hacerlo Con Tus Pies Yo No Puedo Quedarme Quieto Porque Aquí Aunque Esté Metido En La Cárcel De Más Adentro Yo Voy A Alabar A Dios Tu Alabanza Hermano Tiene Que Estar De Continuo En Tu Boca No Hay Día Específico Para Bendecir Al Señor Con Un Cántico No Solamente Los Martes No Solamente Los Jueves No Solamente En Los Cuatro Servicios Que Tenemos El Día Domingo Todos Los Días Yo Tengo Que Bendecir Al Señor Por Eso Su Palabra Dice Bendecir Al Señor En Todo Tiempo En Todo Tiempo Su Alabanza Estará De Continuo En Mi Boca No Me Puedo Quedar Callado Porque Hay Poder Cuando Yo Pronuncio Una Alabanza De Dios Aleluya Este Es Tu Momento Para Alabar A Dios Hermano Realiza Un Sacrificio De Alabanza Aleluya Eso Sigue Alabándole Sabe Por Qué Porque Al Diablo Le Irrita Que Alabes A Dios Al Diablo Le Irrita Que Tú Pronuncias Alabanzas A Jesús Aleluya Hay Poder En La Alabanza Desata Las Cadenas La Alabanza Hermanos Lucifer Fue El Director De La Alabanza En Los Cielos Dice Que Quiso Ser Semejante Al Altísimo Y Cuando Él Se Quiso Hacer Semejante Al Altísimo Dios Lo Expulsó Y Con Un Tercio De Los Ángeles Aleluya Cayeron A La Tierra Y Sabe Qué Pasó Con Esa Parte Que Faltó Aleluya En El Cielo Usted Y Yo Aleluya Nosotros Nos Dio El Privilegio De Ser Portador De La Alabanza Es Un Privilegio Alabar A Dios Aquí En La Casa Del Señor Siéntase Privilegiado Que Usted Tiene Palmas Para Alabar A Dios Siéntase Privilegiado Que Usted Tiene La Voz Para Pronunciar A Dios Yo Yo Sé Tocar A Lo Mejor Un Instrumento Yo No Tengo Una Voz A Lo Mejor Muy Bonita Para Poder Cantar Pero Yo Tengo Algo Que Viene Del Interior Y Es El Alabanza Que Proviene Del Espíritu El Poder De Alabanza Piensan A Huir Por eso Las Puertas Espiritualmente Se Abren Porque Son Desechados Los Demonios En Este Lugar Porque Hay Alabanza Hay Poder En El Nombre De Jesús Oh Aleluya Recuerde Lo Que Pasó Con Saúl Tenía Un Espíritu Malo Aleluya Que Lo Atormentaba Yo No Sé Si Se Puede Sacar Esto Aleluya Y Dice La Palabra Que David Tocaba El Arpa Y Los Espíritus Eran Expulsados Y Ahí Saúl Comenzó A Quedarse Quieto En Paz Sabe Por Qué Porque El Poder De La Alabanza Hace Que Usted Tenga Paz En Su Corazón El Poder De La Alabanza Hace Que Usted Pueda Renovar Sus Fuerzas A Una Vez Más En Esta Tarde A Lo Mejor Usted Tuvo Un Día Muy Mal En Su Trabajo Tuvo Complicaciones Con Su Trabajo A Lo Mejor Lo Echaron De Su Trabajo Pero Hoy Día Usted Tiene Que Levantar Sus Manos Y Entonar Una Alabanza Porque El Desánimo Tiene Que Ser Expulsado Aleluya Las Complicaciones Tienen Que Ser Expulsadas Las Disgustaciones La Envidia Todo Lo Que Proviene Del Corazón Negativamente Tiene Que Ser Expulsado Porque Hay Poder En La Alabanza A Nuestro Dios ¿Sabe Por qué? Porque La Alabanza Trae Liberación A Nuestras Vidas La Alabanza Transforma El Ambiente La Alabanza Cambia La Atmosfera De Este Lugar A Lo Mejor Puedes Haber Entrado Por Ese Lugar Atribulado Triste Porque No Sabes Cómo Pagar Tu Renta Porque No Sabes Cómo Aleluya Llevar El Alimento A Tu Casa Porque Falta El Trabajo Aleluya No Sabes Aleluya Cómo Lidar Con Tantos Problemas En Tu Familia Pero Este Es El Lugar Donde Dios Cambia La Atmósfera Esa Cárcel Hermano Le Faltaba Algo Que Se Soltase Un Poquito Esa Cárcel Donde Estaba Pablo Y Silas Estaba Muy Apagada Esa Cárcel Había Muchos Amargados En Ese Lugar Tuvieron Que Llegar Pentecostales Tuvieron Que Llegar Aposólicos A Esa Cárcel Para Que Pudieran Sentir Una Atmósfera Diferente Hoy Hermano Usted Tiene Que Reconocer De Que No Somos Aleluya Cualquier Iglesia Somos La Iglesia Del Nombre De Jesús Somos La Iglesia Del Nombre De Jesús Hay Algo Que Nos Caracteriza Como La Iglesia Pentecostal Apostólica Del Nombre De Jesús No Son Los Trajes No Son Los Vestidos De Las Hermanas Es La Alabanza Es Alabanza Que La Hacemos Con Libertad Es Alabanza Que La Hacemos Con Tanto Regocijo Es Alabanza Que Nosotros Pronunciamos Delante De Nuestro Dios Con Tanta Firmeza Hermano Porque Él No Ha Dado Ese Poder Para Desatar Toda Obra Del Enemigo Por Eso En Usted Está El Poder Ahora Y La Biblia Dice Que El Que Este Alegre Cante Alabanza Más Yo Con Mi Voz De Alabanza Te Ofreceré Sacrificio No Puedes Entrar Por Esas Puertas De La Iglesia Con Cara De Amargado Y Sin Nada Para Ofrecer A Dios ¿Sabe Lo Que Tienes Que Hacer Iglesia? Entrar Por Sus Puertas Con Acción De Gracia Por Sus Atrios Con Alabanza Alabarle Para Bendecir Su Nombre ¿Sabe Por Qué? Porque Hay Poder En La Alabanza Yo quiero Invitar Que Puedan Pasar Los Músicos Aleluya Dice La Biblia Que Cuando Estaban Alabando Se Provocó Un Gran Terremoto Los Cimientos De La Cárcel Se Sacudieron Dice La Biblia ¿Sabe Qué Quiere Decirle Esto? Que Hasta El Mismo Infierno Fue Estremecido Por El Poder De La Alabanza Hasta El Mismo Infierno Fue Estremecido Hermanos Por El Poder De La Alabanza Que Hizo Pablo Y Silas Ese Lugar No Quedó Indiferente Se Comenzó A Llenar De La Presencia De Dios Porque La Presencia De Dios Tiembla La Tierra A La Presencia De Dios Nuestro Cuerpo Se Estremece Nuestro Cuerpo No Queda Indiferente Mientras Más Te Convenzas Iglesia Que Dios Te Con Gran Poder Y Gloria Te Olvidarás De Lo Afligido Que Te Hace Sentir Las Circunstancias Las Dificultades Que Estás Pasando Hoy Mientras Más Te Aferres Al Poder De Tu Alabanza Entenderás Que Siendo Día 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 Malo Lo Alabaré Igual A lo Mejor Usted Tuvo Un Día Malo Tuvo Un Día A lo Mejor No Muy Bueno Pero Yo Le Quiero Invitar Que Alabe Que Alabe Dios Tu Alabanza Tiene Poder Hasta El Punto Que Puedes Hermano Animar Al Que Está A tu Lado Y Esto Se Cumple En La Palabra Que Hemos Leído Pablo Y Silas Comenzaron A Cantar Ellos Fueron Liberados Pero No Solamente Ellos Dice Que Las Puertas De Las Cárceles Fueron Abiertas Aleluya Y Las Cadenas De Todos Se Soltaron Te Pregunto Hoy Has Llegado Cautivo Por Tus Pensamientos Has Llegado A lo Mejor Con Grandes Dolores Angustia Dificultades O Ganas De Terminar Con Tu Propia Vida Alaba A Dios Alaba A Dios Has Llegado Prisionero De Tus Pecados Alaba A Dios No Tienes Cómo Pagar Tu Renta Alaba Alaba Dios Aleluya Este Lugar Hermanos Póngase En pie Este Lugar Está Creado Hermanos Para Para Que Puedas Adorar El Espíritu Y En Verdad No Hay Manera Que Te Puedas Quedar Indiferente No Hemos Venido A Ser Espectadores De Lo Que Dios Se Está Provocando Alrededor Nuestro Yo No Solamente Quiero Ser Liberado Ser Aquellos Que Le Soltaron Las Cadenas Yo Quiero Ser De Aquellos Que Provocaron Que La Alabanza Cayera En Ese Lugar Que La Alabanza Cayera En Ese Lugar Por Eso Hermanos Este Lugar Hermanos Escúchame Lo Último Este Lugar No Puede Quedar En Silencio No Puede Quedar En Silencio No Puede Quedar En Silencio Aleluya Hay Alabanza Hay Cántico Hay Cántico Sabe Por Qué Porque No Puede Quedar En Silencio Hay Una Orden De Parte De Dios Sabe Cuál Es La Orden Alabar A Dios En Su Santuario Alabarle En Alabarle Por Sus Proezas Alabarle Conforme A Muchedumbre De Su Grandeza Alabarle Al Son De Bocina Alabarle Con Salterio Alabarle Con Arpa Sabe Qué Todo Lo Que Respire Todo Lo Que Respire Tiene Que Alabar A Dios Yo No Me Puedo Ir Igual Hay Poder En Al 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 Yo te quiero invitar que puedas venir aquí al altar del Señor Te has sentido cautivo Aleluya, aquí está Dios para liberarte Te has sentido atribulado Hay poder en la alabanza Simplemente levanta tus manos Alza tu voz Para que comience a caer La presencia de Dios en tu vida Es que he venido Y este es el tercer culto Y no he podido sentir nada Ya llevo tres semanas Y no he podido sentir nada de Dios Pero sabe En los días de Josué Hubo un pueblo que tuvo que dar Siete vueltas a Jericó Para que las murallas pudieran caer Yo no sé cuántas vueltas Tú tienes que dar Aleluya Para que esa aflicción Pueda salir de tu vida Pero si hay algo que estoy seguro Que hay poder en la alabanza De parte de Dios Alábale Hay poder En la alabanza De De parte de Dios Unomo No de